R.D.N. Digital presenta Con los santos cada día Con el sacerdote Jean-Pierre Wissenbach 30 de octubre San Alonso Rodríguez, viudo y portero Nació en Segovia, España, en 1533 Educado en un colegio jesuita de Alcalá Tuvo que abandonar los estudios Para seguir el trabajo de su padre En el bien organizado y productivo comercio del tejido Se casó a los 27 años de edad A los 34 años murió su esposa Y poco después también sus hijos Agobiado por el dolor Carente de intereses materiales Descuidó el comercio y se endeudó A los 37 años fue admitido en el noviciado de los jesuitas Como hermano cuadrutor o lego Y al terminar el noviciado Fue enviado al colegio de Montesión En Palma de Mallorca En donde permaneció hasta la muerte En 1617 En el ejercicio de su humilde trabajo de portero Que desempeñó con paciente dedicación Durante el resto de su vida Alonso se mostró afable, caritativo y servicial con todos Ejerciendo un eficaz apostolado Entre los que acudían con más frecuencia A la portería del colegio Para escuchar de él Alguna palabra de consuelo Entre los estudiantes de filosofía Atraídos por su fama de santidad Y los carismas con que Dios lo enriqueció Estuvo San Pedro Claver San Alonso le profetizó Su grande actividad apostólica en América Concretamente en Cartagena de Indias Con los esclavos negros Entre sus muchos escritos Hay que recordar Las memorias autobiográficas Que escribió por orden de sus superiores Desde 1604 hasta 1616 Y algunos escritos Que tratan argumentos de ascética Con profunda penetración Fruto de una sabiduría Que no sacó de los libros Cuando llamaban a la puerta Él decía Ya voy Señor Que como Él Sepamos reconocer a nuestro Señor En nuestros prójimos Esto fue Con los santos cada día Un trabajo escrito y producido por Jean-Pierre Wiesenbach Musicalización, edición y montaje Francisco Muñoz Alonso 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 Gracias.